Hola, bienvenidos a este tutorial de Adobe Illustrator. Hoy vamos a aprender a dibujar este pedazo de carne. Muy bien, lo que vamos a hacer primero es crear un nuevo documento. Voy a presionar Command N y vamos a darle OK. Ahora vamos a darle click aquí a este botón de los artboards para hacer el artboard un poco más alargado para que se vea mejor. Voy a presionar Alt y dar click y arrastrar aquí unas flechitas para que lo haga en los dos lados simultáneamente. Luego doy click en la flecha negra y ya queda listo mi artboard. Muy bien, ahora vamos a comenzar. Vamos a seleccionar nuestra herramienta de círculo. Pueden venir aquí a las figuras geométricas y seleccionar círculo. Si no está disponible este panel, dan click aquí en las figuras geométricas, click en la flechita y ya salen listas para usarse. Muy bien, seleccionamos nuestra herramienta de elipse o presionamos L. Y ahora dibujamos un círculo. Vamos a ponernos aquí en el stroke, dar click donde está el número y a presionar la flechita de arriba varias veces para subirle el stroke gradualmente. Porque queremos que nuestro pedazo de carne tenga un stroke grueso. Muy bien, ahora lo vamos a seleccionar y vamos a presionar R para rotarlo y vamos a dar click y arrastrar hacia la izquierda para rotarlo hacia la izquierda. Y ahora vamos a presionar Alt y click en la figura arrastrando para duplicarlo. Muy bien, ya que tenemos esto, los vamos a seleccionar los dos, a presionar R y rotar. Vamos a seleccionar este y a alejarlo un poco más. Este un poco más, vamos a hacerlo un poco más grande seleccionándolo. Y en la esquina le damos click en las flechitas que aparecen ahí y apretamos Shift para que lo haga proporcionalmente. Y ahora seleccionamos estos dos y vamos a nuestra herramienta de Pathfinder. Si no lo encuentran se van aquí a Window, Pathfinder y le damos click en el primer botón que es el de Unite. Y entonces le damos click. Bien, vemos muchas instrucciones ahí muy, palabras muy raras, palabras nuevas que están diciendo como Artboard, como Stroke, como Pathfinder. Que son comandos que no habíamos visto, lo vamos a ir haciendo. Vamos a ir haciendo este trabajo conforme vayamos avanzando. Voy a abrir el ilustrador y lo voy a ir realizando. Ahí ya están trabajando con una Mac. Nosotros la mayoría estamos trabajando con Windows. Le ponemos Control-N para crear un nuevo documento. Y así como está, vamos a crear el documento. Bien. Dice ahí. Y nos va a seleccionar círculo. Voy a presionar Command-N. Y vamos a darle OK. Ahora vamos a darle click aquí a este botón de los Artboards para hacer el Artboard un poco más alargado, para que se vea mejor. Voy a presionar Command-N. Y vamos a darle OK. Ahora vamos a darle click aquí a este botón de los Artboards para hacer el Artboard un poco más alargado, para que se vea mejor. Voy a presionar Alt. OK. Maneja ahí que vamos a hacer un poquito más el Artboard. ¿Qué es el Artboard? Artboard es el área de trabajo, el área donde vamos a dibujar. Les comentaba la vez pasada que si nosotros creamos algo aquí, eso no se va a... Cuando lo exportemos, a la hora de exportar, no se va a ver. Muchas veces nos sirve tener elementos fuera del Artboard, fuera del área de trabajo, para usarlos como referencia. OK. Miren. Aquí le aplasté en Artboard. Aquí es este ícono que está aquí. Shift-O también le podemos dar. Y aquí ya lo alargamos un poquito para acá, lo alargamos un poquito para acá. Y ya tenemos más grande nuestra área. Nuestra área de trabajo. OK. Y dar clic y arrastrar aquí en las flechitas, para que lo haga en los dos lados, simultáneamente. Luego doy clic en la flecha negra, y ya queda listo mi Artboard. Muy bien. Ahora, vamos a comenzar. Vamos a seleccionar nuestra herramienta de círculo. Pueden venir aquí a las figuras geométricas y seleccionar círculo. Si no está disponible este panel, dan clic aquí en las figuras geométricas. Clic en la flechita. Y ya salen listas para usarse. Muy bien. Seleccionamos nuestra herramienta de elipse, o presionamos L. Y ahora dibujamos un círculo. Vamos a ponernos aquí en el stroke. Dar clic donde esté el número. Y a presionar la flechita de arriba varias veces, para subirle el stroke gradualmente. Porque queremos que nuestro pedazo de carne tenga un stroke grueso. Muy bien. Ahora lo vamos a seleccionar y vamos a presionar R para rotarlo. Y vamos a dar clic y arrastrar hacia la izquierda, para rotarlo hacia la izquierda. Y ahora vamos a presionar Alt y clic en la figura, arrastrando para duplicarlo. Ok. Y ahora vamos, ya salimos del artboard, agarramos aquí la flechita. Ahora, nos muestra ahí cómo podemos sacar nuestras herramientas. Si no te preocupes, está bien. Este, cómo sacar nuestras herramientas. Aquí nos aparece una flechita, miren. Si le aplastamos aquí, podemos sacar nuestra barra de herramientas para acá, para afuera. Aquí nos falta una barra de herramientas que estábamos viendo que tiene el programa Kale. Y aquí no tenemos. Esto lo aparecemos aquí en la ventana. Y damos clic en... Damos clic en propiedades. Propiedades? No, no es en propiedades. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Déjame acordarme. Variable, pues esto se transforma. Propiedades? No. ¿En valor? Tampoco. Control. Es ventana. Y vamos a activar la opción que dice Control para que nos aparezca la barra, la barra superior. No me acuerdo cómo se llamaba. Ok. Aquí tenemos el trazo, lo que dijeron ahí que es como Stroke. Entonces, aparecemos, porque borré aquí. Aparecemos otra vez nuestra barra de herramientas de diseño, de dibujo. Creamos un círculo. Subimos el trazo, aquí en el flechito para arriba, lo subió hasta 40. Está muy grande, 40 puntos se me hace. Yo voy a ponerlo un poquito más chico, aquí más o menos. Dice que con Control y Alt vamos a jalar esta pieza y se nos va a duplicar. ¿Vieron? Presionamos la tecla Control y Alt y duplicamos nuestra figura. Muy bien, ya que tenemos esto, los vamos a seleccionar los dos, a presionar R y Rotar. Vamos a seleccionar este y alejarlo un poco más. Este un poco, vamos a hacerlo un poco más grande seleccionándolo. Y en la esquina le damos clic en las flechitas que aparecen ahí y apretamos Shift para que lo haga proporcionalmente. Y ahora seleccionamos estos dos y vamos a nuestra... Ok, me faltó algo antes de rotarlo. Aquí tenía un poquito de rotación, vamos a rotarlo tantito. Ahí está. Otra vez, Control y Alt. Y lo jalo un poquito para acá. Lo acomodo. Aquí más o menos. Aquí me queda así más o menos. ¡Ojo! Aquí voy a agarrar los dos. Voy a cargar la ventana que se llama Busca Trazos. En inglés se llama Pathfinder. Pero aquí se llama Busca Trazos. Ok. Otra herramienta de Pathfinder. Si no lo encuentran se van aquí a Window. Pathfinder. Y le damos clic en el primer botón que es el de Unite. Y entonces le damos clic. Entonces aquí vamos a darle en Unir, que es este botón. Unificar se llama. Cuando le plazamos aquí, a menos que le pongamos Control-Z, ya no hay vuelta atrás. Aquí ya convertimos nuestros dos círculos en un solo objeto. Se unieron los dos objetos para crear un solo objeto. Y nos va a unir nuestras figuras. Muy bien. Ahora, como tenemos seleccionado nuestra figura y nuestro puntaje es de 40, el próximo trazo que hagamos va a tener esas propiedades. Así que vamos a seleccionar nuestra pluma. Vamos a presionar P. Vamos a dar clic. Y vamos a dar clic y arrastrar para hacer un trazo. Ahí tenemos uno. Luego vamos a hacer lo mismo aquí. Clic y arrastrar. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionarlos. Apreto Shift para seleccionar los dos al mismo tiempo. Me vengo aquí a mi panel de Stroke. Si no lo ven, nuevamente se van a Window. Stroke. Y aquí les va a aparecer. Y donde dice Cap, le vamos a dar aquí en este Rounded Cap. Para que nos haga la terminación del trazo con punta redondeada. Ahora lo que vamos a hacer. Gracias. 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 Entonces le damos clic. Y nos va a unir nuestras figuras. Muy bien. Ahora, como tenemos seleccionado nuestra figura y nuestro puntaje es de 40. El próximo trazo que hagamos va a tener esas propiedades. Así que vamos a seleccionar nuestra pluma. Vamos a presionar P. Vamos a dar clic. Y vamos a dar clic y arrastrar para hacer un trazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí tenemos uno. Luego vamos a hacer lo mismo aquí. Clic y arrastrar. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionarlos. Aprieto Shift para seleccionar los dos al mismo tiempo. Me vengo aquí a mi panel de Stroke. Si no lo ven, nuevamente se van a Window. Stroke. Y aquí les va a aparecer. Y donde dice Cap le vamos a dar aquí en este Rounded Cap. Para que nos haga la terminación del trazo con punta redondeada. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a acercarnos. Vamos a apretar Z. Para hacer zoom. Dar clic y arrastrar. Y vamos a apretar Shift W. O bien. Podría ser en esta herramienta de aquí. Que es Width Tool. Y vamos a dar clic y arrastrar aquí. Y luego dar clic y arrastrar aquí. Como pueden ver. Nos hizo una variante en la... En la punta de nuestro Stroke. Lo mismo vamos a hacer con esta. Vamos a seleccionarla. Shift W. Vamos a tomarlo aquí de la punta. Vamos a hacerlo. Dar clic hacia adentro. Y luego aquí. Vamos a dar clic. Hacia afuera. Voy a presionar Command 0. Para ver mi imagen completa. Y como pueden ver. Ya tenemos aquí. La variante en la línea. Y ya tenemos aquí. Gracias. 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 De nuestra imagen. Ahora vamos a hacer la parte de aquí de nuestro trozo de carne. Para eso vamos a tomar nuevamente nuestra herramienta de círculo. Voy a presionar L para accesarla. Voy a bajarle un poco el punto. Si apreto Shift y la flechita de abajo, voy a hacerlo en incrementos de 10 para hacerlo más rápido. Aquí como ven ya bajé a 20 con solo apretar dos veces. Voy a dar clic. Ahora voy a presionar R para rotar. Y voy a presionar mis flechitas con el objeto seleccionado para moverlo conforme yo quiera. En este caso lo voy a poner por aquí. Y ahora voy a nuevamente seleccionar el objeto y lo voy a distorsionar para que se adapte a la forma que yo quiera. Muy bien, ahí como pueden ver ya tenemos la base de la carne. Ahora lo único que tengo que hacer aquí es seleccionar, apretar Command C, luego Command F para pegar en el frente. Y ahora lo que tengo que hacer es apretar Alt y Shift y jalar de la esquina para hacerlo más pequeño y que se mueva hacia el centro. Porque si no aprieto Alt y Shift, voy a presionar Command Z. Si nada más aprieto Shift, lo va a hacer hacia una esquina. Pero si aprieto Alt y Shift, lo va a hacer hacia el centro. Voy a seleccionarlo, voy a seleccionarlo, seleccionar Command C, luego Command F, apretar Alt y Shift y jalar de la esquina para que me lo mueva hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a hacer el hueso de nuestro pedazo de carne. Ok, vamos a ver eso otra vez. Ya tengo la base para rotar. Y voy a presionar mis flechitas con el objeto seleccionado para moverlo conforme yo quiera. En este caso lo voy a poner como por aquí. Y ahora voy a nuevamente seleccionar el objeto y lo voy a distorsionar para que se adapte a la forma que yo quiera. Muy bien, ahí como pueden ver ya tengo la base de la carne. Ahora lo único que tengo que hacer aquí es seleccionar, apretar Command C, luego Command F para pegar en el frente. Ok, y ahora lo que tengo que hacer es apretar Alt y Shift y jalar de la esquina para hacerlo más pequeño. Y que se... Ok, vamos a ir haciendo eso. Mis herramientas, ¿dónde quedaron? Ok, vamos a ir haciendo esto. Barra de herramienta, ahí está, se habían desaparecido, ahí está. Ok, entonces... Dice aquí que vamos a crear un elipse. Así, más o menos, y le vamos a bajar nuestro trazo, que nos queda un poco más chico que el original. Lo vamos a rotar. Y lo vamos a acomodar, más o menos aquí. Más o menos voy a ir jalando yo, que me quede parecido. Aquí que me quede dentro y unido al otro, el que tengo abajo. Listo, ya que lo tengo, le pongo Control C y Control F para pegar uno más chico. Y dice aquí que le aplasto la tecla Shift y Alt para que me lo centre. Y ya lo hago un poco más pequeño. Y que se mueva hacia el centro. Porque si no aprieto Alt, voy a presionar Z. Si nada más aprieto She, lo va a hacer hacia una esquina. Pero si aprieto Alt y Shift, lo va a hacer hacia el centro. Ok. Voy a hacer nuevamente lo mismo. Voy a seleccionarlo, seleccionar Command C, luego Command F. Apretar Alt, Shift y jalar de la esquina. Para que me lo mueva hacia el centro. Muy bien. Ok, entonces volvemos a hacer lo mismo aquí en nuestro programa. Ponemos Control C, Control F, Alt, Shift. Y lo volvemos a hacer más pequeño. Recuerden poner Alt, Shift para que nos envíe hacia el centro. Listo, ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer el hueso de nuestro pedazo de carne. Para eso vamos a seleccionar nuestra pluma. Lo voy a venir aquí. Voy a seleccionar esta figura para copiar las propiedades. Y que me ponga una stroke de 17 puntos. Y voy a dar clic y arrastrar. Clic y arrastrar. Y ahora vamos a hacer el hueso de nuestro pedazo de carne. Clic y arrastrar. Voy a presionar Command Shift A para deseleccionar. Ahora voy a venir aquí. Y nuevamente voy a dar clic y arrastrar. Clic y arrastrar. Voy a deseleccionar presionando Command Shift A. Y voy a poner aquí clic y clic. Y ahora lo único que tengo que hacer es nuevamente venir aquí. Voy a apretar Z para hacer zoom. Ahora voy a seleccionarlo. Voy a ponerle el rounded cap. Ahora voy a apretar Shift W. Voy a hacer más grande esta. Más chica esta. Más grande aquí. Voy a apretar Command 0 para ver el dibujo completo. Como pueden ver está un poco chica. Lo único que voy a hacer es seleccionarlo. Presionar R. y moverla con unas flechitas para que quede donde lo quiera. Ok. Vamos a hacer nuestro hueso. A ver cómo nos sale. Veamos que con la pluma. Empezamos de aquí más o menos. Vamos de aquí. Para acá. A ver. A ver. A ver. Me perdí. Vamos a seleccionar. Ahora voy a venir aquí. Y nuevamente voy a dar clic y arrastrar. Clic y arrastrar. Clic y arrastrar. Clic y arrastrar. Voy a presionar Command Shift A para deseleccionar. Ok. Entonces veíamos. Aquí con la pluma. Vamos de aquí. Shift para acá. Para acá. Para acá. Y luego me da un poquito para acá. Y luego me da un poquito para acá. Y luego me da un poquito para acá. para acá y luego para acá así está más o menos deseleccionamos y luego si el otro ahora voy a venir aquí y nuevamente voy a dar clic y arrastrar clic y arrastrar voy a deseleccionar presionando command shift a y voy a poner aquí clic y ahora lo único que tengo que hacer es nueva empezamos una una pluma nueva un día aquí acá para acá a ver es una base en relleno aquí empieza mucho menos para acá luego para acá seleccionamos agarramos la pluma y de aquí más o menos lo tira para acá solamente aquí voy a apretar z para hacer zoom este aquí vamos a agarrar esta herramienta vamos a hacer más pequeña de aquí más grande de acá y aquí me pase un poco lo voy a agarrar, lo voy a mover aquí lo apagamos, más o menos me quedó ya ustedes lo hacen más más bonito ok entonces chicos hasta aquí vamos a llegar el día de hoy hasta aquí hasta donde vamos quedó muy grande ya ustedes los van acomodando poquito a poquito lo van acomodando voy a detener aquí voy a detener la grabación